como están amigos este aquí bueno vamos a inventarnos una receta pues así han surgido todas las recetas este inventando creando con ocurrencias y esto va a ser para preparar de manera diferente la cebolla que vamos a hacer pues con nuestro cuchillo vamos a quitar los extremos de la cebolla y luego los invito a que saquen las primeras una o dos capas del exterior que son las más amargas de las cebollas no nos van a servir tampoco esto y vamos a hacer unas rodajas las rodajas de cebolla una especie de aros vamos sacando unos aros y luego vamos a hacer una preparación mezclando algunos de los ingredientes así típicos de la cocina campirano un poquito de de aceite de oliva que nos sirva para para pegar los ingredientes en la cebolla salsa inglesa darle saborcito sal con ajo que es una maravilla que sirve para muchas cosas vamos a usarla en esta preparación sal con ajo y vamos a usar un poquito de este que es como nor suiza pero es este más natural poquito a poquito para no excedernos y luego que vamos a hacer tratamos de integrar la mezcla y simplemente dar un pequeño baño a las cebollas para que tomen ese sabor y luego en la parrilla los adictos una manera diferente de preparar la cebolla y ya pues nomás estamos al pendiente de que no se nos vayan a quemar de que se llegue a un pulpo de acitronamiento y es todo así de facilito espero que les guste que den like y seguimos aquí preparando recetas para mis amigos saludos